Se prevé que mañana el caudal del Ebro alcance su nivel máximo a su paso por Zaragoza, más de 2.100 metros cúbicos por segundo. Eso ha obligado a suspender la maratón y la carrera 10K. Las filtraciones de agua por el aumento del caudal del río han obligado además a cortar el acceso a Badorrey desde el tercer cinturón y afectan ya a garajes de esa zona. Donde antes había orilla, hoy solo hay agua. El río alcanzará mañana su punta de la crecida del mediodía, superando los 2.100 metros cúbicos por segundo. En 2015 la riada alcanzó los 2.500 metros cúbicos por segundo. Se va a mantener durante unos días, con lo cual el cauce del río Ebro va a mantenerse parecido o similar durante estos días, pero va a ser de una manera mantenida, sostenida, como una meseta del cauce. El Ebro anega todo a su paso por la ciudad. Todo un espectáculo para muchos que han querido inmortalizarlo. Tengo fotografías de la última vez y está bastante más bajo que ahora. Pero que vaya bajando pronto, porque a ver qué secuelas deja después. Las de hace tres años fueron peores. En el 2003, donde están estas escaleras de ahí, de la parte de la derecha, pues había unos saquetes de arena y saltaba el agua por encima de los saquetes. O sea, que lo que quería, había unos 20 centímetros o 30 más de agua. Y allí donde no llega el río lo hacen las filtraciones. Por ejemplo, aquí en el tercer cinturón a la altura de Badorrey, que imposibilita acceder al barrio. Estamos aquí para ver si podemos achicar algo de agua, pero es muy difícil. Agua que también ha inundado parte de este garaje. Veremos a ver si la crecida del Ebro ya no va más. No creo que pase más agua de la que ha pasado. El río Ebro supera los cinco metros de altura a su paso por Zaragoza. Y aguas abajo de la capital aragonesa se está expectante ante la próxima llegada de la punta de la avenida del Ebro. Ya se están registrando afecciones en algunos municipios, como en Nuez de Ebro, que se ha visto afectada por la rotura de varias motas. Alejandro Aiza, ¿cuáles son las consecuencias? Nos encontramos en la zona de huerta de Ebro, donde en las últimas horas el agua no ha dejado de avanzar. Se calcula que ha cubierto ya unas 500 hectáreas. Para evitar lo sucedido, en 2015, a comienzos de semana, el ayuntamiento ya avisaba a vecinos y propietarios, porque en esta zona de huertas no solo hay cultivos, también hay varias viviendas. Se ha desalojado en torno a una veintena de familias y también hay explotaciones ganaderas de las que se han sacado a todos los animales. Como decíamos, el agua sigue avanzando, todavía no ha llegado el pico de la crecida. Lo que nos dicen aquí es que lo que está claro es que el casco urbano de Nuez de Ebro no se va a ver afectado. La zona que se está afectada es la huerta. Entonces, el núcleo urbano es posible, seguramente que no llegue ahí hasta el agua. Pero lo que es la zona de cultivo y todo eso, se va a nagar todo y va a haber unas pérdidas descomunales.